Todos los temas que vengo siguiendo de mucho interés. Ya está armado, en raza concreta, esperan bajar más la tasa, un consorcio gigante de bancos, el corozo Santander, para facilitarle dinero a la Argentina, que tiene vencimientos año próximo, pero que ya está cubierto, pero que necesita solidificar el central para desarmar esta bomba neutrónica del CEPO populista que dejaron tantas décadas de desastre económico-financiero, que edificó esta pobreza, ¿no?, de 52, que no es solamente de ingreso. Como decía este genio mendocino, gran amigo médico, decía en muchas provincias, los chicos duermen tapados con perros. Hay chicos en Argentina duermen tapados con perros, porque no les hemos dado catastro, educación, ni qué hablar. Ahí anunció Jorge Macri una reforma de la secundaria de la ciudad, porque de 10 chicos en el país que entran a la secundaria, solo uno sale con los conocimientos que van a demandar en el mercado, y en la capital un poco mejor, 3 de cada 10. Entonces hay que cambiar la currícula y la forma de atraer, de interesar al alumno, pero mientras tanto vemos los sectores que ya se están reactivando, lo que pasa con energía, cobre, litio, petróleo, gas, campo, inteligencia argentina, pero claro, los amigos de los pobres ponen el grito en el cielo cuando se dicen pobres, pero ¿qué hicieron antes? En los partidos que siempre en el Congreso estuvieron por peronistas, en la provincia que solamente con la sola excepción de Tritano Armendales y de María Eugenia, siempre estuvo en manos del peronismo, no importa cualquier signo, porque decía, miren, adentro de las dos son todos gatos. Y siempre es un gusto saludar a Agustín y Chabarde, que hace años viene haciendo ausencia con eso, que es uno de los economistas más importantes del país, y la Fundación Libertad del Progreso, porque claro, Agustín, nos quieren, ya dijeron, basta, mira, y viste, enseguida salen a... Es más, el otro día se estuvo en una reunión y había colegas que estaban contentos porque estaba por ser índice, ay, está por ser índice de pobreza, son los amigos de los pobres, viste, ¿cómo estás? Buen día, Nacho, saluda. Buen día, Nacho, un gusto hablar contigo. Bueno, hablemos de pobreza, Agustín, ya que está de moda, viste. Bueno, mira, nosotros sabíamos perfectamente que la pobreza venía creciendo en Argentina muy fuerte, desde el 4 al 42 por ciento durante mucho tiempo, pero también sabíamos que se venían acumulando problemas y que el día que empezaba a hacer ajuste y que empezabas un programa de estabilización y que empezabas a resolver los problemas, inicialmente vas a estar peor. Y eso es correcto. Y, de hecho, obviamente, este primer semestre fue el peor de los semestres que sabemos que va a tener el gobierno de Milley. La buena noticia es que ya pasó. Es decir, estamos en el peor momento, si querés, de pobreza, fue el primer trimestre, el segundo trimestre fue un poquito mejor, probablemente el segundo semestre sea mejor y ya a partir de donde viene, la Argentina debiera crecer durante varios años seguidos. Pero, por supuesto, es razonable esperar, y yo, de hecho, esperábamos que la caída, incluso en imagen del gobierno, hubiera sido bastante mayor que la actual. Hubo una caída en este último mes de imagen, pero sigue estando en 40 por ciento, que es mucho más alto de lo que yo pensaba. Porque, lógicamente, lo que le está pasando es que es un sector de la gente que está recibiendo apoyo del gobierno, que son los más pobres. El gobierno multiplicó fuertemente la ayuda con la Asignación Universal por Hijo, que se duplicó en términos reales, y esa parte, digamos, hay algún apoyo. Pero el problema está en la gente que tenía ingresos medios bajos y que no recibe el apoyo, que ya está en un escalón más arriba, pero que está recibiendo un golpe de la justicia importante porque tenés el aumento de las tarifas, tenés varias cosas, tenés al inicio del periodo una caída de salarios reales por la devaluación de diciembre. En los últimos tres, cuatro meses empieza a mejorar el salario real, pero todavía estás abajo del agua. Por eso, digo yo, en el peor momento. Y, por supuesto, se te va acumulando mes a mes, y los ahorros que te fuiste comiendo y demás, es un aumento duro. Con lo cual, creo que hay que comprender que hay mucha gente que está preocupada y demás. Yo lo que pasa es que creo que era imposible hacer algo que no hubiera tenido prindir una chica. Y lo que sí creo es que a partir de ahora, cada semestre va a ser mejor que el anterior. Claro. Coincido. Coincido plenamente. Pero fíjate, por ejemplo, que la calle Petrobel está trabajando magníficamente bien y nos cuentan que no le difunden las cifras. Por ejemplo, vos decís esto muy importante. Si tomaba la canasta básica de diciembre, con los planes que había, que eran 14 millones, podrían, creo, que ponerle más o menos 65% hoy, con los incrementos de la UACH y demás. Cubre el 92%. Y no te lo publican eso, Agustín. Sí. Y después tenés que ver que también, la gente tiene que comprender que durante tantos años despilfarraste dinero por todos lados. Por ejemplo, siguen defendiendo aerolíneas argentinas. Ah, eso es increíble. Perdió más de 8.000 millones de dólares. ¿En qué? ¿En qué? ¿Para qué? Porque, en realidad, cuando vos mirás cómo funcionan las aerolíneas en el mundo, hay muy pocos lugares donde tenés aerolíneas de banderas estatales. O sea, casi no quedan. Y cuando mirás los nombres, son Mozambique, después los países árabes, que son los sultanes ricos que tienen sus propias líneas aéreas, porque tienen el petróleo y demás. Bueno, perfecto, que hagan lo que quieran con su dinero. Pero cuando vos vas a los países más desarrollados, a Estados Unidos, a Inglaterra, es que todos han ido privatizando, pero saben que funcionan mejor las líneas aéreas privadas. Después sí hubo un problema en el 2020, cuando nos obligaron a quedarse en tierra. Digo, algunas que tuvieron problemas importantes, porque obviamente no te dejaban viajar, las sentencias empezaron a perder plata. Y ahí, pero justamente porque se metió el Estado y les prohibía volar. Y ahí tuviste problemas en Ustanza, por ejemplo. Entonces el gobierno de Alemania compró un 14% de las acciones para ayudarlos y ahora está tratando de volver a venderlas. Pero digamos, en la Argentina... Pero un ejemplo, mirá, acá que Lann miró Máximo y Recalde, echaron a Lann, diciendo que es imposible, Lann en Gía, las familias chilenas, capitales de una empresa, se aludieron a bancar Siló, y Lann lo hizo un gigante que es Latam. Mirá, acá la echamos, la echaron, la cámpora, no le daban manga. Bueno, ahora viste lo que descubrieron de Intercargo, Monopuelo Nacional, Estatal, de Remol, que Arrampi y demás, robaron las varijas del teletransporte. Tres tipos abriendo varijas. Claro, Monopuelo, que tienen 12 tipos, por ejemplo, para un avión por día en Calafate, ocho tipos para un avión por día en Río. Escuchame, Intercargo, otra cueva de la cámpora. Sí, vos ves la cantidad de temas y chanchillos que se dan visto de todos estos años. Son infinitos. O sea, es increíble que la gente, en una parte de la gente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, siguió votando a Kicillof, y vos decís, con todas las cosas que se vienen robando, todo el dinero que despilfarran, el dinero que gastan en pagar conjuntos musicales, que les pagan fortunas, en cantidad de cosas que se están gastando cuando en Argentina hay problemas de pobreza importantes, hoy dos de cada tres niños son pobres en Argentina y han destruido el sistema educativo, como venías diciendo. Entonces, hay problemas sumamente graves. Y hoy tenemos un gobierno que está encarando la solución de esos problemas. Y yo creo que merece la pena apoyarlo, porque cuando mirás el coraje que tenés que tener para tomar el toro un toro embravecido que venía realmente destruyendo todo, bueno, hoy tenés una persona que en realidad viene corrigiendo las cosas, desviendo, por ejemplo, lo que están haciendo en el Ministerio de Modernización y de Desregulación con Federico Sturzenegger y todos los días van sacando digamos regulaciones que eran ridículas. Por ejemplo, necesitabas importar una máquina de China y tenías que mandar un ingeniero de argentino a China para que te diga que esa máquina te funciona. Imagínate, el Estado, si hay una empresa y quiere comprar una máquina ¿el Estado para qué te tiene que decir que si vos sos el que tomás el riesgo de que la máquina funcione o no funcione? En ese entonces ¿por qué va a venir el Estado a decirte no, tenés que mandar un ingeniero allá? Cuando vos no necesitas mandar ningún ingeniero sino ves las referencias de la máquina, ves quiénes otras empresas la compraron, o sea, tenés mil formas de verlo y además esa máquina se exporta de China a Estados Unidos, a Alemania, a Japón o en un montón de lugares necesitas mandar a un ingeniero a esa empresa para que te chequeen la máquina, te aumentan los costos de una manera espectacular, es decir, como esas regulaciones hay miles y miles y miles, todas esas cosas encarecen a la Argentina, entonces cuando vas a comprar un producto en el supermercado es mucho más caro, pero es mucho más caro porque te han metido miles de regulaciones que por otra parte por supuesto sabemos qué es lo que hay atrás de eso, hay alguien en la Argentina que no quiere que esa máquina ayuda a la Argentina y eso es porque no quieren competir. ¿Viste? Reglamentaron la reforma laboral los jueces, este fierroforte que dijo no, no es un servicio esencial pues entonces como el gobierno si el Congreso no privatiza se lo viene a entregar si no es esencial bueno, manejenlo ustedes muchachos con el Gordo Viró hagan ustedes lo que quieran con la aerolínea así se utiliza esa plata para la pobreza para la indigencia para las cloacas y agua potable claro, porque viste que lo del Gordo Viró y Ate en aerolínea dejaron 40.000 personas no les importó viajes de salud de trabajo de inversión no les importa nada Agustín son impiadosos y tienen jueces que bueno tienen gente sembrada este es fierroforte ¿de dónde? viste el foro laboral que también tiene frenado frenó bases frenó la no da más el sistema laboral argentino Agustín vos lo sabemos mucho mejor que nosotros estamos con un sistema del siglo XIX para problemas del siglo XXI no, totalmente y hay una cantidad de reformas que hay que seguir haciendo cuando yo miro el programa en conjunto lo que veo es que había un programa de estabilización que para mí el saneamiento del Banco Central además está avanzado en un 80-90% por eso estamos mucho más cerca de la salida del CEPO en realidad el CEPO son miles de regulaciones que se van sacando todo el tiempo pero la salida final del CEPO la unificación cambiaria liberar el tipo de cambio y demás yo creo que estamos bastante más cerca no sé cuándo espero que sea antes del fin de año porque es una medida muy importante yo creo que para que para que realmente siga cayendo el riesgo país y demás hay que salir lo antes posible pero creo que eso está avanzado en un 80-90% lo que todavía falta mucho y que estaremos tal vez en un 20% son todas las reformas que hay que hacer en Argentina porque todo este despilfarro descomunal del otro lado tenés los impuestos descomunales y ahí hay un tema muy importante que el Fondo Monetario es otro problema porque el Fondo Monetario tiene un diagnóstico totalmente errado no solo de la Argentina sino en el mundo porque ellos calculan la recaudación impositiva y la comparan con el PBI y te dicen no, pero la recaudación impositiva no es tan alta entonces siguen aumentando impuestos y te proponen aumentar impuestos y ¿cuál es el problema? que ellos llaman presión impositiva a la recaudación impositiva y eso es un es un error conceptual inmenso que para explicar para explicarlo en sencillo para explicarlo en sencillo la presión imagínate que vos tenés sacar jugo de limón cuando ponés los limones le pones presión encima y sale jugo el jugo es la recaudación ahora si vos tenés poniéndole presión 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 arriba y los jugos ya están exhaustos y además algunos se escapan al exterior entonces tenés menos limones y otros ocultan su patrimonio y tenés menos limones y otros ocultan su ganancia entonces tenés menos jugo porque la esconden por otro lado ponés más y más presión y cada vez sacás menos jugo pero es falso que no hay presión impositiva es una presión impositiva inmensa insoportable que la gente dice bueno pero el problema está en que la gente no paga los impuestos la gente se escapa se protege y se defiende por los enormes excesivos impuestos que hay el gobierno actual recién ahora empieza a bajar impuestos porque no lo pudo hacer antes de hecho aumentó los impuestos al principio porque quería eliminar el principal impuesto que es la inflación entonces todo un proceso es como si fuera una bicicleta el primer pedaleo es el más difícil cuando esto empieza a funcionar entonces va a empezar a aumentar la recaudación el gobierno va a seguir bajando impuestos porque el presidente tiene una misión clarísima que tiene que liberar a la gente tiene que bajar impuestos tiene que bajar regulaciones tiene que bajar gasto público liberar al sector privado y hacer crecer la economía pero estamos en ese primer pedaleo el primer semestre que fue lo más difícil ahora tiene el segundo que va a ser un poquito mejor y una vez que empieza a arrancar la cosa va a haber y esa es mi esperanza que yo creo que el gobierno actual cada año que pase a medida que mejore un poco va a reinvertir toda esa recaudación que se recupere en seguir bajando impuestos y en seguir deregulando y en seguir bajando el gasto por ejemplo Frondizi bajó el empleo público 6% cada año ahora están bajando 10% el empleo público si seguís bajando el empleo público los años siguientes la economía va a andar cada vez mejor Agustín antes de despedirte cortito ¿gustó el déficit cero del por ciento de presupuesto? es innegociable 2% sigue bajando la inflación y 3% ¿ya se observan sectores reactivados Agustín? la reactivación viene digamos menos fuerte de lo que yo pensaba que podía venir pero claramente hay una reactivación pero lo que pasa es que de nuevo seguís debajo del agua estás mejor que el primer trimestre el segundo trimestre fue mejor vos mirás los niveles de julio y tenés muchos sectores que están recuperándose tenés una cosa muy importante están volando los depósitos en dólares los depósitos en dólares pasaron de 14.000 millones a 27.000 millones de dólares y eso significa después la expansión del crédito la tardará un poco más de hecho ya hay expansión del crédito pero eso vas a empezar a ver que eso se va a seguir expandiendo y este mes vas a tener noticias algunas noticias positivas desde el punto de vista de la recaudación porque tenés vencimientos impositivos importantes con anticipos de bienes personales con la moratoria con el planqueo todo eso va a generar una está mejorando también un poco las reservas pero digamos todo lleva tiempo no son las cosas sencillas y sobre todo y algunos están muy apurados ¿no? claro pero más que están apurados porque cuando esto salga bien políticamente están complicadísimos los demás la oposición va a estar muy complicada cuando este funcionó bien hoy es el momento donde la oposición lógicamente va a tratar de hacer todo lo posible para que esto no siga adelante porque si esto sigue adelante se va a ir mejorando la situación y lo que sabíamos que podía tener una caída en la imagen durante este momento del año el año que viene con la economía creciendo y con la inflación mucho más baja la popularidad lo más probable es que suba entonces cuando llegues a las elecciones yo creo que el gobierno actual va a ser una muy buena elección mirá para hacer algo tengo fresquito el índice de popularidad de la itera que es muy prestigioso y los primeros tres lugares son la vicepresidenta del presidente y Patricia pero con 44, 43, 45 positiva y un pequeño inferencial negativo hoy por eso yo creo que y yo te diría cuando hablábamos de estos temas con gente cercana al gobierno y demás al gobierno actual del año pasado y analizábamos los distintos programas posibles en mi visión personal yo pensaba que a esta altura del año probablemente te ibas a quedar con el core de apoyo que era el 30% y sin embargo estás más arriba de eso 43 tiene los dos claro entonces tenés lo que está mostrando es que me parece a mí una buena parte de los argentinos saben perfectamente que esto es muy difícil pero que teníamos que hacer que el sistema anterior no funcionaba que veníamos de una cosa insostenible yo realmente creo que íbamos a la hiperinflación y la hiperinflación hubiera sido nuevamente terrible porque eso es una caída de los salarios del 90% es un aumento de la pobreza al 80% o al 90% eso es real lo que dice Toto Caputo yo lo creo absolutamente no es solo que lo creo sino que lo decía o sea lo vengo diciendo hace un montón ya estábamos en un proceso hiperinflacionario lo que se hizo fue abortar el proceso hiperinflacionario había nueve pesos de intereses que debía el Banco Central por cada peso que estaba en la calle entonces no debíamos 40.000 palos de importaciones no había Agustín en diciembre no había arroz en caja no había arroz en caja sí era por eso te digo yo creo que han hecho un trabajo incomiable y si bien tomó un camino que no era el que yo hubiera hecho que yo a veces le hemos tardado varias veces proponíamos la dolarización pero cuando miro lo que han hecho digo guápate la verdad es que hicieron un trabajo fenomenal bajar el gasto un 30% bajar a cero el déficit fiscal bajar a cero el déficit fiscal limpiar el balance del Banco Central bajar las tasas de interés de 280% a 40% bajar la inflación de 25,5% minorista y 45% mayorista a 4% en el minorista y 2,1% mayorista así que y que además ahora nosotros estamos practicando de empezar con 3 en el mes de septiembre y probablemente 3,2 sí yo creo que va a estar abajo de 4 te vas a tener y probablemente octubre va a ser menor y te estás acercando al momento que dice Javier Derminen que salís del C porque es cuando la inflación en lugar de estar en 4% está en 2,5 el 2,5% ya estás entre el 2% que es el el Troll Impact que estás haciendo más la inflación internacional Agustín siempre es un gusto escucharte gracias gracias por tu gentileza y por tu explicación siempre clara a tenernos un sábado un sábado formidable yo creo que sí de ahora más todo será mejor porque es muy estructural lo que está pasando y el mundo fíjate este consuelo que casi se ha formado sí que ya están facilitando el dinero suficiente a Argentina vemos cómo nos está apateando un contra el fondo vemos cómo nos reciben el presidente en todos lados así que bueno hay que seguir hay que seguir confiando como le indica la gente en los sondeos así es eso es lo que yo creo una verdad muy grande muchas gracias gracias Agustín muchísimas gracias el doctor Agustín Nechevarne economista de la Fundación Leite preso con nosotros